Hospital General de Manhattan Necesito ver a mi tía, May Parker Cuarto 204 Eddie, ¿por qué estás...? Porque aún recuerdo que es una gran señora Cuando Gwen me dijo que la tía May estaba aquí decidí que te soportaría por ella Sabía que no había problema Pero dime, ¿por qué tienes que estar aquí? Solo es la mujer que te crió Sí, está en recuperación De hecho, ella está muy bien ¿Ves, Peter? Te lo dije Tía May, acabas de tener un infarto Muy pequeño Afortunadamente, pero no deberían tomar esto a la ligera los dos No lo haremos, gracias, Doc Me siento mucho mejor Ahora que sé que tú estás bien Tía, perdóname por no haber venido antes Peter, viniste en cuanto supiste Pero ahora ya es tiempo de que te vayas Es día de escuela, jovencito Disculpa, debí hacerte tu almuerzo antes de que todo esto pasara Disculpe, señor Parker Necesito que firme unas formas por su tía ¿Es su pariente más cercano? Su único pariente La cuenta está en la segunda página Prepara tu limitao Manhattan Magnet Peter ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu tía? Pity, estaba preocupada por ti Un momento ¿Todas ustedes sabían? Yo abrí la boca Lo siento Todos queremos ayudar ¿Ayudar? ¿Ayudar? Eso sí que es bueno ¿Y cómo exactamente piensan ayudar? ¿Haciendo mis tareas, tal vez? ¿O subiendo mis promedios? ¿O tomando mi cámara y tomando fotos del hombre araña? Porque necesito dinero Porque hay una enorme cuenta de hospital por pagar Solo tratamos de ser tus amigos Pues a menos que estén preparados para poner un dinero Se pueden guardar su ayuda y su compasión No sé ni qué hago aquí ¡Pit! Espera No necesitamos amigos Necesitamos dinero Mucho más que la miseria que Jameson me pagaría Pero él no es el único que lo tiene aquí ¿Ya terminaste? Sí, Tombi Ya probé lo que quería ¿Qué cosa? Que aún puedo dominar lo que me mandes Y solo queda una pregunta ¿Esa oferta de trabajo sigue vigente?